Eso, amén, amén, amén Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 4 Versículo 9, perdón Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 9 Dice la Palabra de Dios Y vino Naamán con sus caballos y con su carro Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se te restaurará y serás limpio Y Naamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí Esto era lo que yo pensaba Esto era lo que yo tenía como idea Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová a su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y farfar de Damasco Ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaren ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te mandara alguna gran cosa no lo harías Cuanto más diciéndote lávate y serás limpio Él entonces descendió porque eso es lo bueno Usted puede cometer un error Pero si usted puede ser enseñado, guiado o instruido Las cosas pueden cambiar de inmediato Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, roby, wow Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio ¿Cuántos pueden decir amén a las palabras de Dios? Yo voy a profundizar en un tema que toqué hace tiempo Rompimiento por proceso Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Necesito Tu palabra En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momentito La mayoría de nosotros Fuimos instruido en nuestro caminar cristiano Para pensar Como Naamán pensó Ante el dilema de su enfermedad Y la presencia De Dios La mayoría de nosotros Crecimos así Nuestro Dios es milagroso Nuestro Dios es poderoso Nuestro Dios puede hacer en segundos Lo que se tarda Todo eso está bien Pero Hay rompimientos Que solamente se alcanzan Por un proceso Alguien debió decir amén Y hay mucha gente aquí Que se está dejando robar su rompimiento Porque el enemigo te ha metido en la cabeza Que si no ha pasado No va a pasar Yo he venido a decirte Esto es una mentira Del infierno Naamán dijo Yo tenía una idea Y la idea era Que el milagro Iba a acontecer Instantáneamente Pero de repente El profeta me dice Que va a ser un proceso ¿Cuánto usted no ha visto gente Que llega a la iglesia Y dice Ya yo tengo Una semana diezmando Y mi situación económica No cambia O yo tengo Yo tengo tanto tiempo Ya llevo tres meses orando Para que todo cambie Y no ha cambiado Óyeme bien Lo que voy a decirte Hay rompimientos Que solamente llegan Después de un proceso Y usted tiene que estar dispuesto A atravesar por ese proceso Si usted quiere Su bendición ¿A quién fue el que yo vine a hablarle hoy? Naamán se enojó Como está enojado A mucha gente aquí Ahora mismo Usted está descalentado Porque usted pensó Que todo iba a pasar de inmediato Y se está tardando Y Naamán se descalentó Se incomodó Estaba extremadamente enojado Porque ya él había creído Que todo iba a suceder de inmediato Y el profeta le dijo No, no, no Siete veces al agua Y usted tiene que darle gracias a Dios De que así como Naamán Tuve un tipo que le hizo Pa Y es loco que usted está Usted haga lo que tiene que hacer Y despreocúpese Que Dios hace el resto Si ese es el problema Que nosotros a veces No tenemos los amigos indicados Nos rodeamos de un montón de gente Que está todo el tiempo Aplaudiéndonos Y diciéndonos que sí Usted necesita gente Que le den su pescosa De vez en cuando Y que le diga Usted está mal Porque usted tiene que aprender A esperar Hasta que Dios Cumpla con lo que Él ha prometido Y su voluntad Se haga en su vida Ame el favor No me incomode Para no irte a buscar La casa por los moños Camine para la iglesia Camine para el exodo Camine para la oración Camine para la escuela De liderazgo Camine para el grupo hecho Camine Dios nunca te dio fecha ¿Por qué? Porque no necesita hacerlo Porque el mejor tiempo Para usted recibir Es cuando Dios Lo determine No cuando usted Lo crea Somos muy rápidos Para decir Que se haga la voluntad De Dios Siempre y cuando La voluntad de Dios Este marcada En lo que pensamos Ya me dejaron solo Esa es la polémica Del maná La polémica del maná Es que Dios le dijo Voy a hacer llover Pan del cielo Y ellos salieron A buscar Pan sobao Ellos creyeron Que iban a encontrar Una panadería En el desierto Y fueron a buscar Bolillos de pan Fueron a buscar Telera Y pan francés Y pan de agua Y pan de bono Y pan de lo que sea Y llegaron a buscar Su pan de jamón O su pan de queso Y cuando llegaron Lo que encontraron Fue algo Que era para un proceso Y no les gustó Ellos pensaron Que iban a salir Todo el mundo Con su funde de pan Y mantequilla Y queso Y jamón Y no Y de repente Dice Espérate Mira Moisés Llámate allá al cielo Como que se equivocaron Porque No fue pan Si Y esa cuestión Que lo que hay Porque eso Que yo veo Como una bichuela En realidad Era un grano Y le dice Moisés Ese es el pan ¿Cómo? ¿Cómo? Es el pan No No seas tonto Chico Tienes que agarrar Eso Y procesarlo Y cuando lo Proceses Entonces Obtienes el pan En otras palabras El milagro No es instantáneo Sino que el milagro Va a ser parte De un proceso En tu vida Oh pero entonces No fue Dios Que me lo dio Porque si Dios Me lo da Tiene que venir Pan caliente Del horno No Esa es la disyuntiva De Naamán No No tenía que ser Inmediato Tenía que ser Mediante un proceso Porque si bien Es cierto Que hay milagros Instantáneos Hay otros Que no lo son Y te voy a hacer Un anuncio Que a mi me costó Mucho trabajo Entender Y es que tu No eres Dios Y Dios Es soberano Y el hace Lo que quiere Cuando quiere De la manera Que el quiere Y si Dios Lo que quiere De la manera